Es decir, o sea, si vamos a bailar, si bailamos chido, pues vamos a bailar más, y si bailamos más, nos vamos a enamorar, o sea, ese es un proceso que va a suceder, que las intenciones, no sé hasta qué punto, porque también puede estar equivocado, pero yo creo, no sé hasta qué punto mis intenciones van a determinar el proceso de esa relación, yo creo que las relaciones surgen de los dos elementos, de las dos personas, lo que es el hombre y lo que es la mujer y lo que hacen juntos, no sus intenciones. Está muy bien, de todos modos, a lo que me refiero con intenciones claras, es, las intenciones son positivas o negativas, no, no quiero una relación seria, no estoy buscando una relación seria, eso es una intención también, no tiene por qué ser solo quiero una relación, entonces, si me presenta la oportunidad con una persona que viene, a ver, yo no soy tampoco de decir en la primera cita, quiero esto, esto, esto y esto, eso le mata todo lo lindo de la seducción, todo el proceso de conocerse, si uno va con la planta en la cama. Ahí un compa puso, pero eso apaga todas las emociones, ajá. Por supuesto, yo no soy de decir, es más, si la mujer pregunta en la primera cita, ¿qué querés? Bueno, nos vamos conociendo, no te conozco, volviendo al principio que mencioné anterior, las dos personas están a prueba, yo todavía no sé si te quiero como novia, tal vez yo quiero una novia, pero no sé si vas a ser tú, tengo que ver, o sea, tengo que conocerte primero. Entonces, uno no puede decir si quiero novia, ni siquiera te conozco, o sea, pero tiempo al tiempo, ¿no? Al principio uno va, intenciones claras, ¿qué quieren decir? Al principio es, quiero o no conocer a la persona, no la tengo y no le mando un mensaje y veo si muerde para validar mi ego, decir, ah, sí, la tengo ahí y después no le doy corte, no le doy bola. Eso es, no son intenciones claras, o te quiero conocer o no. Si no te quiero conocer, te suelto a que vayas a conocer a otra persona que te pueda dar lo que está buscando. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona progresa específicamente, o sea, en el vínculo. Bueno, llega un punto que a veces la mujer, normalmente la mujer, a veces cuando el hombre se apura es el hombre, pero la mujer dice, che, la verdad que me gustás, no sé en dónde estás parado, no estás saliendo con otras mujeres, ¿no? Va a decir algo así, ¿no? En ese entorno, lo que quiere es solidificar el vínculo, tener exclusividad, tener un noviazgo. Bueno, en ese momento, si uno ve que no se va a proyectar con la mujer, bueno, soltarla, pero, a ver, de la empatía, de decir, si yo no le voy a dar lo que ella quiere, ¿para qué la voy a retener? Solo por un intercambio carnal, solo porque no amerita, porque hay otra mujer que no va a querer proyectarse conmigo y que va a poder estar en la misma, en el mismo intercambio sexual, por así decirlo, sin necesidad de quedarse atada a la ilusión de la mujer. Y si tarde o temprano las cosas se confunden y la persona se engancha, bueno, ahí se verá, pero de un paso a la vez, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Entiendo, no comparto, pero entiendo y entiendo que hay compas que comparten y hay compas que están de acuerdo con usted y que ese es un camino y que un poco dentro de nuestra infraestructura social actual es un camino que puede funcionar y que puede generar muchas cosas. No estoy de acuerdo con ponerse ahí, pero ya son repito.